y y venga 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 ya ya este este si me gusta esta chido este esta padre este jugando esta para switch verdad? no sino ya lo hubiera bajado igual wey no me quede ya bien rezagado wey ya perdí wey yo tambien ya yo estoy como en cuarto wey que no wey estoy super rezagado ya perdí wey a mi un vato me empujime y me chingue ahi la voy a hacer no me tiraron a este primo no quien es el verde? ah si si soy yo no yo no fui asi soy yo ya ja 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 vay voy adelante ya he Llegué a quinceavo Llegué a quinceavo Llegué a quinceavo Llegué a quinceavo Ya casi, ya casi Voy atrás de Tiffer, literal No, 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 no Huevo, huevo Mira, si se muera no brinco, wey Ya chicas, si haces Con granulita y miel Ufff Pobre, pobre lobo, wey Se queda nada de llegar Jajaja Hermano Mira, es uno con cabeza de hamburguesa Yo quiero el de que parezca atleta Y que tiene una banda en la cabeza Yo quiero a Hot Dog No, la malteada, la malteada está genial La malteada está chida, wey Pero, ¿cuánto costarán esos bailes? Esos, esas de esas mierdas ¿O es con el juego completo? No sé Espero que sea con el pase El asil se lo compra el juego completo, wey Jaja Venga, venga, venga Esto está difícil, eh Al final Solo tienes que hacer que uno vaya enfrente Y ya Ajá Y si tienes que dejarlo pasar, ya Yo creo que... Yoan, sacrificate, wey No puedo, wey, tras, atrás Yoan, yo me sacrifico, yo me sacrifico Uno Síganme, síganme Síganme, síganme Yo sé que va a estar aquí, miren Es esta Sí No era yo No era yo Jaja 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 Todos fuimos ahí Eso es todo ¿Quién es la paloma esta? Es muy inteligente que pasó hasta la derecha Ay, no, wey, yo y yo Yo, wey, wey, wey Vino hasta la derecha Porque el otro UUUU Éste, este, este Me quedé rezagado ahí, wey Éste, este Aquí, cuál, aquí, cuál Aquí, cuál, aquí, cuál Yo creo que no califico, eh Bueno, sí 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 Yo voy en el tercero Yo ya, wey, voy atrásito de ser Esto sigue con leo ¡No! ¡Vete Leo! ¡Vete Leo Bricka! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡No! ¡Me ha molado! ¡Corre, corre, corre! ¡A detrás de Leo! ¡No! ¡Es que me tomaron! ¡No! ¡Sí! ¡Ey! ¡Estoy dentro abuelo! ¡A huevo, huevo! Califique a huevo. A huevo todos. Califique top 30. ¡No manches! Todos, todos bien. La primera no fue, jefe. ¿Quién fue esa canción, güey? La canción de la Xpanic. ¡Noooo! 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 ¡Aquí ya perdí el cielo! ¡Ya perdí el cielo, güey! ¡Bravo, bravo, chona! La chona se mueve. ¡Venga! Dale, dale. ¡Oh! Voy hasta el último. Voy hasta atrás igual, güey. ¡Vámonos! ¡Que no me tiren! ¡Que no me tiren! ¡Que no me tiren! ¡Por favor! ¡No me empujen! ¡No me empujen! ¡Hace rato me caí en la parte más fácil! Es que ¿cómo empujan, güey? ¿Cómo empujan? ¡Se cayó el Leo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están empujando, güey? ¡Uff! ¡Ya me salvé de ahí! ¡Ya me salvé de ahí! ¡No, no, no! ¡Me rompió el cuello! ¡Todos vamos por la derecha! Voy a esperar a que suban tantito, güey, porque... ¡No! ¡Estoy bogeando! ¡Estoy bogeando! ¡Regresa, regresa! ¡No! ¡No puedo salir de aquí, güey! ¡No, manches! ¡No! ¡Sí, pasé! ¡Voy atrás de Fer! Dale, primo, dale, primo. ¿Vamos yo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Allá! ¡No, no, no! ¡Buena, buena! ¡Uff! ¡Fer, voy atrás de ti, güey! ¡Me quedé sin tiempo! ¡No, me caí, primo! ¡Oh, ya lo logré, lo logré, güey! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Fer, ya moriste! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡No, güey, yo no! ¡Y no voy a morir! ¡Ah, perdón! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! ¡Suerga, Fer! ¡Soy un pro! ¡No! ¡No! ¡Ya me perdí! ¡No! ¡Me tumbaron, güey! ¡La cajeté! ¡Otra vez la cajeté! ¡Uff! ¡Es que tuya! ¡Es que tuya! ¡Es que tuya! ¡Falta un chingo! ¡Oh! ¡Qué onda, Fer! ¡Seguro te tumba! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo me tumbó?! ¡¿Cómo me tumbó?! ¡Ya me caí tres veces en el mismo lugar, güey! ¡Fer! ¡Sue un corte! ¡Si llego, si llego, si llego! ¡Sulta, sitten! ¡Aguas, aguas! ¡Ay! ¡Siii! ¡Los cien! ¿Dónde estás, o si? ¡Dale! ¡No! ¡Ouuh! ¡Yo pensé que te caías! Pensé que te caías ¡Dale, primo! Dale, primo ¡Dale, primo! ¡No! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Qué pedazo! ¡Asian puras, güey! Llegas, 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 llegas асти tu leo el hexágono Ojalá sea el hexágono El hexágono está bueno Es el hexágono, así es No fotos, te dije mucho Catra contra catra Ah, no, otro final de cola, no Por favor No, va a ser hexágono, vas a ver Es así, es así Somos el amarillo Ah, no, somos el azul No No, no No, la salchicha es el portero, es la más gorda ¿Mi salchicha? No, no, no Estos sí traen, eh Sí, estos sí traen ¿Quién está de portero? ¿No hay nadie de portero? Nadie, nadie, nadie Pero dale Ahí está No, no, no No, van a meter gol, ¡sáquenla! No, dos goles, dos goles, wey ¿Qué está ahí? ¡La sacaste, primo! ¡Buenísima! La saqué, wey El otro, el otro, el otro No No tenemos equipo, Fer No, no, no Fereciño, Gaucho, goleador Bueno, me la saqué en la línea, wey No, no, no Ahí está, ahí está el gol, está el primero, está el primero, Fer O si el K ¿Dónde está, primo? ¿Quién remata? ¡Nadie remata! ¡Dos goles! ¡Dos goles, papá! ¡No! El de en medio, hay que vaya en medio, hay que vaya en medio, hay que vaya en medio, hay que... ¡Céntelo! 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 ¡Gol, papá! ¡Gol! ¡Buena, buena, buena, buena! Fer, estoy acá dándome, wey ¡Por tiro! ¡Por tiro! ¡Por tiro! ¡Es que tengo dos, wey! ¡No! No podía sacar las dos, wey No podía sacar las dos, y no supe cuál ir, wey El de futbolamericana vale dos goles, eh No es cierto, wey No es cierto ¡Golazo! ¡El primero! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡El otro, el otro, Jocho! ¡Jocho! ¡Rematen, rematen! ¿Quién remata? ¡El Jocho, wey! ¡Yo agarro a este, wey! ¡Yo agarro! ¡Ah, no puedo agarrarlo! ¡Che, salchicha le rebata, wey! ¡Ah, no! ¡Venga, venga, Fer! ¡Gol, gane! ¡Gol! ¡No! ¡Uy, el Jocho casi me te gol! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Aquí estoy, wey! ¡Aquí estoy! ¿A dónde era tiempo extra, wey? ¡Ahorita! ¡Sácala, Fer, sácala! ¡No! ¡No, no, no! ¡A las dos! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Es que no puedo sacarlas! ¡No, no, no, no! ¡Oh! w Proeza, espera, 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 espera! ¡Ahí está, Papa! ¡Gol! 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 ¡Vámonos! ¡Otro gol, Papa! ¡Otro gol! ¡Otro gol gol! ¡Gol! ¡Otro, papá! ¡Otro! ¡Gol! ¡Otro, otro, Otro El 8 wey El culazo El culazo El culazo Veo El culazo El culazo El culazo El culazo Hexagono La carrera La carrera estaría bien aquí Más que nada Uy, a ver, a ver Alguien tiene que ganar wey, no macho Es que se merece ganar el juego 8 wey Pero yo quiero ganar Nooo, por favor ¿Por qué? ¿No hay otro final? No wey, otra vez esto 4, 4, 4 La tengo yo wey No mames, son tal wey No, no estoy No existo, no existo ¿Quién tiene la cola? Lo tengo yo Y te siguen a los hielos Wey, siento que mi muñequito corre muy lento Es la paloma El más lento es la salchicha El más lento es la salchicha Espérame, Abba Te, 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 te No, ¿qué? Adiós, salchicha 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 no corre nada, mira No, pinche salchicha Todos corren igual wey, todos corren igual wey Dios El rota lo tuvo ahí wey Ojo Que jugadiña Queda una paloma Adiós No No, me la quitó wey Wtf Oh Dios puto No ¿Qué? Ay Hijo de perra wey Wtf Lo va a tomar, lo va a tomar No Saca arriba ¿La vez queda ahí o si? No No, por ahí va a caer Queda una de focho No, que tonto No manches No manches No manches ¿Qué pasa, puto? ¡No! ¿Qué traes? ¿Qué pedo? Quedan 10 segundos, wey Ya perdieron Aguanta, va a caer acá el Jocho, wey ¡Ojo! ¡Ayayay! ¡Ave! ¿Qué hizo ahí el Jocho, wey? ¡Pinche Jocho, wey! ¡Pinche Jocho, wey! Yo nunca la quité, wey, vale ¡No manches! ¡No se lo merece el fútbol pero no! ¡No! ¡Lo diste mal, wey! ¡Lo diste mal, wey! ¡Gracias!